I love, I love, I love myself Lo supimos desde nuestro encuentro Desde el conmigo todo fue atracción Mi ADN hoy me está diciendo Que eras la que yo buscaba amor Una fórmula, matemática Mandamientos tontos Es ilógica El destino me prueba, me quiero enseñar El sueño que quiero en verdad Toma, toma, que entre tus manos ya nuestro destino está No te preocupes Esto ya no ha sido una coincidencia Tan diferentes, baby Nuestro destino vamos a encontrar Desde que el mundo fue creado sigo Hasta los siglos que son infinitos En cada millón Te daría mi amor Eterno me deseará Rastro destino vamos a encontrar Rastro destino vamos a encontrar Solo quiero tu amor Un verdadero amor No me dejes, no te alejes Dependiente, tú me vuelves Es mi ADN que te anhela sin por qué El destino sí lo quiso Como mantas somos Ya no me puedo controlar Si es que yo te empiezo a mirar Y es que a veces miedo me da que esta mente Que esta tanto ya respirar Esto le llama el amor de bueno Un amor de verdad Mi corazón late más rápido al verte pasar No te preocupes Esto ya no ha sido una coincidencia Tan diferentes, baby Nuestro destino vamos a encontrar Desde que el mundo fue creado sigo Hasta los siglos que son infinitos En cada millón Te daría mi amor Eterno me deseará Rastro destino vamos a encontrar Rastro destino vamos a encontrar No retrocedas Nuestro destino vamos a encontrar